¡Suscríbete al canal! Bueno, se pierde en parte por culpa de Noctis, así que vamos a ver qué pasa Final Fantasy XV, episodio de prompto, nueva partida, cargar partida, suma y sigue, clasificación y duelo, vale Básicamente tenemos, podríamos decir, lo mismo que teníamos en el episodio de Gladiolus Pero vamos a darle a nueva partida sin más y a ver qué nos desvelan de... dificultad estándar De la aventura de prompto Que parece que ha sido la nieve Prompto cayó del tren durante el viaje junto a Noctis y el resto de amigos empujado por el propio príncipe En quien tanta fe tenía, solo y angustiado por la pena, se dispone ahora a reunirse con sus compañeros Bueno, pues vamos a ello Ay, Dios, que sí que está nevando Que no era mentira, era verdad Ay, Dios, que se va a morir congelado Sí, va, sálvalo Varios días después, unos cuantos varios, sí Recordar que vimos el cachito ese que salía al final pronto Como disparando a alguien en el suelo Vale, es que hace un frío que pela Ya movemos a pronto nosotros, vale, ya lo controlamos Vale, yo estoy andando hacia adelante Pero bueno, tampoco sé realmente hacia dónde tengo que ir ¿Podemos entrar a algún menú o algo? Poner pausa y poco más Me pasa a mí que esto va a acabar en que nos caemos desmayados Ay, Dios, que intriga ¿Qué pasará? Vale, vamos hacia una torre parece ser Que hay al fondo Que igual a este ritmo llegamos de aquí dentro de 50 o 60 años Habremos llegado Vale No llores pronto O te estás riendo ¿Qué estás haciendo? Estamos bastante en la mierda, eh La que yo decía, nos caemos desmayados Y bueno, nos rescatará a alguien, supongo Mira quién ¿Qué tal? Pronto fue criado como hijo adoptivo en el seno de una familia de clase media de Lucis. La relación con sus padres se había enfriado, pero fue gracias al encuentro con Noctis que empezó a esmerarse para así convertirse en el joven alegre que es hoy en día. Bueno, pues él está pronto. Que de repente es un niño rechonchete. Pobrecillo. Así que cuando finalmente encontré a las personas que me querían, yo hice todo lo que podía para hacerlos quedarse. Y desde entonces, yo he vivido mi vida en miedo. Que un día descubrieron quién realmente era y no me querían más. Vaya. Que fue un error pronto. No te creas que fue a propósito. Vaya, vaya. Parece Promptor Solidus Snake con estos ropajes. Ahora sacamos la caja, nos escondemos. Vale. Oriéntate de nuevo. ¿Dónde estoy? Pues en algún sitio. Yo. ¿Dónde estoy? Madre mía Menudo un cenagamiento Claro que ya sabemos como acabo todo Así que bueno Tampoco tiene gran relevancia esto Vale A ver si hay más cosas por aquí Que podamos coger No Tenemos ahí unas escaleras Vamos a ver que hay arriba De esas escaleras Pues parece que no hay gran cosa Así que vamos para abajo Tenemos aquí un panel Que podemos examinar Y ahí tenemos otro creo que era A ver examinamos este Si nos deja esto Claro Nos vemos en el próximo ...es unidades de los que se recuerda. Ella te recuerda después de todos estos años... ¡Hijo! ¿Qué hijos? No podemos tener tu sangre de la sangre aquí. Aunque a la mayoría, este campo no solo es la primera producción de Magitec. La nación de los milagres de Magitec y demonios que el Imperio tiene. Hijo de puta, ¿cómo está ahí comiendo la cabeza pronto? Vamos a ver si aquí podemos hacer algo, vale nada por aquí pues salimos por aquí Vale, podemos descansar aquí y aquí un objetillo, una otra poción, bueno podemos, sí podemos descansar Asegúrate de tomar un descanso en zonas de acampada y máquinas expendedoras, bien, si queremos descansar claro Ahí es solo al lado de una máquina expendedora de refrigerios, sí quiero guardar la partida, sí quiero guardar la partida por favor Vale, guardamos la partida Guardando, ahí estamos, vale Y tenemos para seleccionar una especie de katana, parece, o espada, audax Y la pistola Vale Casco estelar y tipo selfie Vamos a ver si tenemos por aquí algo, si es jugando Vale, cambia el menú, han puesto un menú diferente Pronto puedo equiparse con una amplia gama de piezas de equipo, pulse ahí para ver una lista Vale, de momento, tanta como una amplia gama Y conjunto invernal, que no tenemos ningún otro No quiero retener nada En inventario, en inventario puedes consultar, tal, tal, tendremos ultra poción y poco más Así es Consumible de batalla y registro de viaje, pues supongo que podremos hacer fotos Vale Vale, archivo sonoro, foto Mira, me seguía mola Hacemos una foto aquí a este Vale, vamos a enfrentarnos al primer enemigo Vamos a ver como es el combate con prompto Equípate con la pistola Contable y pulsa para disparar contra los infantes que merodean la zona Vale, ya está hecho Pero bueno, ¿qué puntira es esa? Vale, si nos movemos tenemos muy poca precisión, como podemos ver Pero si nos quedamos quietos, pues bien Vale Puedes cambiar a combate cuerpo a cuerpo pulsando de atal El ataque con pistola te permite disfrutar de munición ilimitada Me mola eso de munición ilimitada Vamos a probar el cuerpo a cuerpo Aunque molaría tener munición Que voy a... Ay, wow, que liada Madre mía La verdad que mola un montón el atón de este de pronto, ¿eh? Con la de fénix, ¿cómo se usa la...? Vale, ahí Vale Bien Abrimos por aquí Y seguimos avanzando Un ataque a traición Vale A la toma por culo Totalmente a traición Se lo hemos hecho Y nos dan una ermita Puedes robarles el arma a los infantes acabando con ellos con un ataque a traición Vale, pues eso mola bastante Y ahora tenemos un subfusil recién adquirido Vale, guay O sea, podemos llevar cuatro armas Mantén pulsado Para apuntar con Dain en su fusil A continuación Busca tu blanco Total y escribí a lo Total Vale, guay Cuando un enemigo apuntado esté dentro del área de impacto El visor se mostrará en color naranja Por otra parte, este cambiará a verde cuando pase al punto débil Adiós Que estamos en un shooter Estamos en un shooter Archivo sonoro 3 Con lo cual ya nos hemos dejado uno Está muy bien No, no, no No, no No, no No, no 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 por fin a más pequeños madre mía tú ¡Qué locura! Experimentando con niños, ¿sabes? Vale, nos queda más que venir por aquí Sí, ¿verdad? Totalmente te das cuenta que me han descubierto ¡Madre, me voy a cometer su fusil este! ¡No podemos esquivar! Muchas gracias, cámara, por liármela Pues, he de decir que mola bastante A ver, ¿podemos cubrirnos a la X? Bueno, pues aquí ya mola un puñado Bueno, pues estamos en Final Fantasy XV Que también es un shooter, mola Vale, ahí vemos el mapa ¡Uh! ¿Cómo reparte este arma, no? ¡Ah, mierda! ¡Que se rompe! ¡Joder! Nada El otro estaba aturdido Podría haberle robado ¿No me he dado cuenta? O sea, tienen un uso limitado No es ilimitado El tema de... Vale, eso lo tenemos al máximo Las armas que robamos Vale, es bueno saberlo y tenerlo en cuenta Pero la musiquilla mola un puñado, ¿eh? ¿Y por qué no puedo descansar aquí ahora? ¿Por qué enemigos cerca o algo? Pues no tengo su fusil Bueno, yo quería haber descansado Pero no me dejan, así que... Bueno, por aquí nada ¡Uy! ¡Tironcillo! ¡Eh! ¡Que no se ha jodido que hay aquí! ¡Se cogen las hostias! Golpe de gracia Vale, he conseguido Creo que lo hemos dejado aturdido Vamos a... ¡Hostia! Vale, mola un puñado O sea... Ya os digo Que mola un puto puñado esto Vale, no me he dado cuenta Que tenemos aquí Vale, podemos coger Ah, vale Tenemos 100 balas Acabo de ver la munición O sea que tampoco conviene abusar de ello Porque mete un disparate el Dain este Así que vamos a dejarlo Guardadito ahí Para cuando... Bueno, sea necesario Vamos a guardar la partida Y a descansar ¡Mola, mola, mola! ¡Me gusta! Ya solo nos queda el de Ignis Y habrá que ver Cómo lo enfocan el de Ignis Pero este de pronto La verdad que... Bueno, no es... Joder, tenía aquí Lo que he cogido aquí Y me he ido a tomar por culo Y iba sin su fusil Y está estoplado aquí De sus fusiles Ahora le tenemos a un soldadete Que le podemos pillar por detrás Un franco En Letka Saguita Vale Con lo cual tenemos que ir a por él Ya a matarlo Bueno, pero tenemos aquí ya uno Pues vaya Yo pensaba que era más complicado esto O sea que tenemos que robárselo A ver A tomar por culo Y a tomar por culo Vale Bien, me gusta Lo que no me gusta Es que perdemos el otro arma El subfusil Pero bueno A ver Ataque a traición Totalmente a traición La verdad tiene pocas balas Tenemos cinco balas solo Y aquí hay gente como pone a boda Así que primero mandamos Ah no, tenemos aquí un depósito Que no hace nada Ah, que están como dormidos estos Pero si me los cargo con el franco ¿Qué pasa? Porque no les hago nada Y seguramente se despierten Vale Es eso que está despierto Este sí que Este sí que explota Y ese también Pues he jodido ahí el No me mola porque pierdo el franco Alea, ¿esto qué es? Lanta granada Vale Menuda sonada que tenemos Si un nodo defensivo Detecta tu presencia Alertará a los infantes Meditech En reposo De las instalaciones Saca el mejor partido De habilidades Como la subyugación Las destrezas especiales Artes balísticas Y armas esparcidas Por las instalaciones Para abrirte camino Vale Tenemos también granadas Toma por culo La verdad es que la granada No hace mucho Pero A tomar por culo A ver, a ver, a ver ¿Qué viene por aquí? Mira, 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 mira A tomar por culo Vale Fiesta ¿Qué coño es esto? Ah, vale Esto es lo que nos ha detectado No Vale Ese es el nodo de detección Que nos ha visto Eh, hijo puta ¿Pero qué dices, loco? No No le quitamos la mierda Necesitamos Algo más Más curioso Como eso A tomar por culo Quiero más De esto Coge otro alea Coge otro alea De estos Vamos a ver si hay algo Por aquí abajo Me deja enlazar Con tenerte Tenemos cuatro balas No, tres Cuatro granadas Por aquí ni nada Menudo arsenal Que tiene pronto ¿Sabes? Y luego en el juego Vas con una pistolita De mierda Que no hace nada Vale En vez de avanzar Vamos por aquí Que seguramente Hay algo Por ejemplo Una ultra poción Lo mismo También Aquí un logro De coger todos los objetos Como en el otro Elixir Bueno y ya podemos Intuir a quién nos vamos a enfrentar Al científico loco ese El encargado De los experimentos Deduzco Vale, pues hemos encontrado Una salida Mundo exterior Mundo libre Y rápidamente otra vez Al interior Que hace mucho frio fuera Vale Grabación Vamos a ver que nos cuentan Archivo sonoro 6 Joder Parece que mi laboratorio No es tan seguro Como pensaba Un ladrón Probablemente de Lucy Se ha escapado Con uno de mis experimentos Fugarse Con solo un crío No les servirá Para enterarse De la grandeza De mi investigación Hostia, pues igual Era pronto Pues es probable Igual Igual No es tan imposible Ahí tenemos otro objetillo Otra grabación Archivo sonoro 4 El encargado El encargado No es tan imposible No es tan imposible Todo este tiempo Esas cosas que he estado luchando Han sido Madre mía O sea que clonó a los niños Notas sobre los códigos De los nuevos modelos De infantes Magitech El sistema de inventario Asignado a los infantes Magitech Ha sufrido La siguiente revisión Del código Especificación a continuación Soldados adultos 5 cifras de número de serie Y 8 cifras Más 8 cifras De número de producción Soldados niños 4 cifras de año de producción Más 8 cifras de año de año Qué locura Esto es una Como película de De terror O algo así Ultra poción Y Aquí podemos Descansar Que vamos a descansar Obviamente Si queremos descansar Guardamos el progreso Pronto cautivo Ay dios Fase 1 Y bueno Pues vamos a dejar por aquí El primer capítulo De esta nueva miniserie De Final Fantasy XV Episodio pronto La verdad que pinta Bastante bien Cuando he visto Lo de las armas Y tal Que teníamos que Bueno Podríamos apuntar Un shooter Pero bueno Hay que decir que Está bien Está guay Cambia un poquito El rollo El ritmo Que llevábamos En Final Fantasy XV Espero que os haya gustado Si os ha dado un buen me gusta Y nos vemos en los siguientes vídeos Directos O lo que sea Hasta luego Subtitulado por Jnkoil